Nació como un bebé pequeño y nada más Como uno entre tantos que a la vida nacen ya No ocurrió nada más, era un niño Nació y ninguno preguntó si de mayor Él tendría gran poder para sanar Si andaría sobre el mar, era un niño Nació y ninguno preguntó si iba a morir Si la gente algún día hoy va a odiar Si sería el Redentor, si traería libertad ¿Quién pensó que aquel niñito uniría en la cruz? Trayendo nuestro mundo, nueva aurora de luz Y una nueva vida y una oportunidad De llegar al Padre una vez más ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar? Batiendo al infierno y a la muerte fatal Abriendo nuevos tiempos de felicidad Por amor, por amor a ti Hoy, nuestro mundo se ha olvidado El Jesús ha cambiado su victoria Por placer terrenal De su cruz queda ya un recuerdo Vivir, matar si es necesario alguna vez Cortar la vida antes de que pueda un nacer Y del niño de Belén Y del niño de Belén Un recuerdo Jugar A ser una mejor generación Marcharse si es posible El hogar Sembrar odio y rencor Sin saber perdonar Escucha en esta hora La eterna verdad Que el niño de Belén Un día va a regresar Y en gloria y en poder Él juzgará tanta maldad Marcando frontera final Y todo el universo Y toda obra oculta A la luz nacerá Su iglesia marchará Con él a un nuevo hogar Un hogar Un dulce hogar Que él prepara Que él prepara De su folk Ode инструмент Ode инструмент Loрос ¿Quién de profesor Moj